Deja de pensar que habrá otra vez, ni lo intentes Desde donde estés, ya no puedo prometer Ni un tal vez, la vida sigue andando y yo también Desde donde estés, desenreda todo lo que es que al revés Porque el destino solo escucha más Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video